Daños materiales estimados en poco más de 150 mil pesos. Fue el saldo de una volcadura que protagonizó el conductor de un vehículo, quien transitaba exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol sobre la calle 26 por avenida Héroes 21 de Abril de la Colonia Playa Norte. Perdió el control de su unidad, la cual chocó contra la Glorieta Juárez. Afortunadamente el responsable resultó ileso y se dio a la fuga para evitar ser detenido. Personas que presenciaron los hechos dieron parte a la central de 911 para que enviaran el apoyo pertinente. A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja no encontraron a ninguna persona lesionada. En tanto, el perito en turno quien encontró la unidad en abandono ordenó su traslado al corralón municipal y el hecho fue tronado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen. P早o!